En el marco de un gran objetivo que es el ordenamiento de nuestra casa grande que es la provincia de La Rioja en esta materia y la universidad tiene un potencial enorme por el aporte que hace con sus profesionales y lo que representa para nosotros los riojanos. Entonces bueno, hoy concretamos esta visita a días de firmar un importante convenio, marco y otros específicos que van a permitir un desarrollo equilibrado, armónico y ordenado en dos rutas claves en un primer momento que es la ruta paleontológica y la arqueológica. La primera que vamos a presentarle a todos los argentinos es la ruta de los dinosaurios en el marco de esta primera que nombré, del paleoturismo, donde ellos tienen una gran posibilidad de aportarnos los profesionales y lo que representa el museo para nosotros que hoy lo vamos a conocer. Ante la visita del ministro Gustavo Luna, de su equipo, le hemos manifestado el interés de la universidad de acompañar las políticas que lleva adelante el Ministerio de Turismo de la provincia de La Rioja, del trabajo articulado que hace el ministerio con autoridades nacionales, con el ministro Lámen, con quien tuvimos posibilidad también con Gustavo de hablar en Chilecito, de sumarnos a estas propuestas de la ruta de los dinosaurios, de trabajar también proyectos que tienen que ver con la mirada académica, para acercar el conocimiento de una perspectiva que articule el turismo, la producción, la promoción, el trabajo conjunto y unidos que necesitamos en este contexto de pandemia poderlo materializar. Así que para nosotros es muy importante. Vamos a avanzar, como dijo el ministro, en la firma de un convenio general y de convenios específicos que tienen que ver con la ruta de los dinosaurios, que también lo tiene que ver con las universidades populares. Le comentábamos al ministro que estamos trabajando en esta posibilidad de que la universidad empiece a certificar y reconocer la formación de quienes están vinculados al tema de turismo, en tema de hotelería, en tema de oficios que requiere el turismo para promover las condiciones distintas de los trabajadores y las trabajadoras vinculadas a esta industria importante, que nosotros vamos a acompañar desde la universidad y que vemos muy favorable todo lo que tiene pensado hoy el ministerio de turismo en la provincia de La Rioja y las políticas nacionales que vienen acompañando. Ver instancia, trabajar la ruta de los dinosaurios como un punto de partida de un montón de articulaciones en donde la licenciatura de turismo, así como muchas otras carreras, tienen mucho que aportar en esto que buscamos la interacción con el gobierno, con sus diferentes áreas de desarrollo, en donde el turismo para nosotros también constituye un área fundamental para el desarrollo de la provincia.